Y luego, claro, el tema de la experiencia de buscar alojamiento y tal, que suele ser lo peor que se lleva del Erasmus, ¿qué tal lo tuviste tú? O sea, ya fuiste a residencia, pero claro, también la residencia puede ser complicada. Y luego teníamos, pues eso, lo que te he dicho, tres opciones, y estuvimos mirando las tres, porque en unas te incluía, por ejemplo, el alojamiento, pero no te incluía la luz o el agua, en otras sí que te incluía, pero estaba mucho más lejos, y esta, por ejemplo, sí que tenía todo, que incluía, pues eso, la luz, el agua, el internet, que en algunas tampoco te lo incluía, y estaba enfrente, y además teníamos la lavandería incluida, solamente tenías que pagar el jabón, pero es súper barato, que había gente de otros pisos que tenían que pagar por usar la lavadura. Sí, sí, sí. Y en este caso era un puntazo, la verdad, porque yo pagaba 500 euros. En esta residencia eran cinco bloques, ¿vale? Pues de más nuevo a más viejo, básicamente, porque según han tenido más estudiantes, pues han ido construyendo más bloques. Claro, han ido ampliando. Y todos los bloques eran cinco o seis pisos, y entonces había, en cada planta había habitaciones individuales, habitaciones en las que compartías la habitación con otra persona, y te separaban como un biombo, y luego estaba en la que estaba yo, que eran dentro de una misma habitación, era como un pisillo, entonces teníamos tres habitaciones, entonces compartimos la cocina, luego un baño, y separado la ducha. Teníais cocinita y todo, qué bien. Sí, 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 con frigorífico, todo. ¡Oh, súper bien! Lo que pasa es que el frigorífico era de estos mines, era la única queja que tenía, pero era súper bien. Y luego encima dentro de cada habitación había una cosa que yo agradecí mucho, que es el lavabo, porque a la hora de lavarte los dientes, imagínate que mi compañía se está lavando los dientes y se está duchando, pues yo aprovecho y viene súper bien, o que te apetece levantarte en mitad de la noche a beber agua, pues te levantas ahí y no te tienes que pasear por todo el piso. Por todo el piso, totalmente. Oye, pues está súper bien. Está súper bien, y la había, pues eso, desde 300 euros era la habitación más barata, que era la que estabas compartida con un biombo, y luego las más caras sí que había de mil euros y pico. Pero a ti te tocó una. A mí sí, sí, además lo miramos, bueno, Paula lo miro, la verdad, con tiempo, y miramos las habitaciones y eran de las más baratas, pero sí que es cierto que hubo complicaciones para cogerla. Ya, sí, no me imagino. Porque había mucha gente y además había que meterse un día específico para cogerla, porque si no te la quitaban, había que hacer el prepago. ¿Eso también lo hizo Paula todo? No, eso cada uno, pero sí que es cierto que estábamos por videollamada, porque yo además me acuerdo que estaba en Valencia, ya estaba aquí en Zaragoza, y estábamos, oye, ¿cuál cogemos? Esta, mira esta. Luego encima nos fuimos al mismo piso y había tres habitaciones, y era tú, ¿cuál quieres? ¿Esta o esta? ¿Esta o esta? Ah, entonces os tocó compartir también en el mismo piso. Sí, sí, la verdad es que lo miramos para coger el mismo piso, porque así pues es cierto que es una compañía, que así no estás cenando solo, desayunando, que si un día estás profe y está el otro para animarte o para hacer planes juntos, y la verdad que yo lo agradecí. Aunque sí que es cierto que luego dentro del piso tampoco estábamos mucho, pero por ejemplo los días que llovía mucho y nadie quería quedarlo así, estábamos los dos hablando o cenando juntos. Ya, totalmente. No, y además, es que Jolín está súper bien, porque es un apoyo, o sea, al final es la persona con la que te vas, que la conoces, prefieres vivir con ella que vivir con un auténtico desconocido. Sí, 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 o sea, que luego la otra chica, que estaba en el piso, súper maja, tampoco la conocimos mucho, pero muy maja y no nos dio ningún problema. Claro. Éramos nosotros más los que dábamos problemas, porque españoles, problemas, ¿no? Pero aquí súper bien, la verdad. Qué guay, qué guay, muy bien, oye, pues muy buena experiencia. Y además, cosa de compartir piso los dos, podíamos compartir platos y todas esas cosas juntos, porque otras personas que estaban en pisos compartidos no compartían esas cosas. Ya, totalmente. Nosotros pues teníamos algún gasto compartido. Conjunto, sí, sí, ya comprabais comida igual y todo a lo mejor. Sí, o sea, todo a lo mejor igual no, pero ciertas cosas, pues yo que sé, patatas, pues las compramos juntos, que tampoco utilizamos tantas, o huevos. Ya, que encima aún compartíais gastos en cosas así y tal, y os salía muchísimo mejor totalmente. Exactamente. Y luego, una vez que llegaste a la ciudad, ¿te juntabas más con estudiantes internacionales o estabais en una pequeñita burbuja de estudiantes españoles? Porque esto suele pasar también. A ver, la verdad es que miramos primero un poco los grupos que había internacionales, que los llamamos los internacionales. Es que son los internacionales. Y luego, la verdad, que casi todo el rato era con españoles, y es cierto que alguna fiesta pues nos juntábamos con internacionales, pero casi todo el rato eran españoles en su mayoría. Ya. Es cierto que había gente que, por ejemplo, decía yo con españoles no me quiero relacionar. Sí, es que también. Pero luego, ¿dónde acabaron? Con esos españoles, efectivamente. También es cierto que tampoco aquí había muchos españoles, o sea, había españoles que aún estaríamos, te voy a decir, entre 30 y 50, por no decirte un número exacto. Pero no había españoles como en otros destinos que yo sí que... No, sí, claro. Que ha habido más españoles que internacionales. Tú te vas a Portugal. Portugal o Italia. Un Italia y... Ahí hay mucho más español que... Totalmente. Que casi de ese país, pero... Sí, sí. Pero aquí no, aquí la verdad que estaba bastante compensado. Qué bien. O sea, que hiciste tus amistades ahí. Hice mis amistades españolas. Sí. Además, cada una de una parte diferente de España para visitar diferentes territorios españoles. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Asegurarte una casa en otro destino, en otro sitio. Por supuesto, casa en Canarias. Tal cual, bueno. Valencia, Cataluña, País Vasco. Joder, hiciste buenas amistades entonces, ¿eh? Sí, sí. O sea, dentro de todos los españoles, luego es cierto que nos estábamos como subdivididos. Sí. Es como que al principio empezamos todos muy en piña, todos los españoles. Claro. Cada uno, pues... Cada uno empezó a tener sus gustos y sus cosas distintas. Claro, o sea, al final cada uno... Es que un estilo del Erasmus diferente, cada persona lo vive de otra manera. Totalmente, o sea, es que ya todos no nos gustan los mismos y para estar mal en un grupo, pues te vas a un grupo que es más a gusto. Totalmente.